Adamari López y Tony Costa conforman una de las parejas más queridas del medio del espectáculo, lo que los convierte en potenciales víctimas de estafas a través de las redes sociales debido a la enorme cantidad de gente que logra mover en el ciberespacio. Preocupados por esta situación, la copresentadora de Un Nuevo Día, Telemundo, y el bailarín español compartieron el pasado lunes un video en sus respectivas páginas de Facebook en el que alertan a sus incondicionales seguidores de que existen numerosas cuentas falsas en internet que están utilizando su imagen como familia para engañarlos. Aquí estamos Tony y yo desde nuestro hogar para comunicarnos con ustedes porque hay algo que nos preocupa mucho. Desde hace un tiempo hemos estado viendo gente que a través de las redes sociales utilizan nuestro nombre o la imagen de nuestra familia. Están tratando de hacer concursos, vender como de alguna manera algo o promocionarse con la imagen de Tony, de Alaya y de la mía. Y nos preocupa mucho porque jamás nosotros nos hemos puesto a hacer ese tipo de actividades y siempre que hemos hecho algo hemos hablado de frente. Hemos salido a decírselos directamente en nuestras propias redes sociales, compartió Adamari. Hemos tratado siempre de evitar que este tipo de cosas sucedan y sobre todo en el momento que estamos viviendo, en donde hay mucha gente sufriendo. Hay mucha gente que se ha quedado desempleada y que piensen que nosotros podemos estar manipulando o utilizando nuestra imagen para poder beneficiarse o hacer una estafa. Nos parece totalmente fuera de lugar. Dejó claro la que fuera villana de exitosas telenovelas como Gata Salvaje y Alma de Hierro, quien solo en Instagram tiene más de 5 millones de seguidores. Consciente de la gravedad del asunto, Tony secundó las palabras de su chica y agregó Entiendo que mucha gente puede ver que es una estafa porque nos conoce, sabe cómo trabajamos, cómo vivimos, pero hay otra gente, aunque sea poca, que se siente como engañada y puede caer en esa trampa. Y hay que evitar que eso ocurra, comentó el bailarín. Tanto Adamari como Tony dejaron claro que siempre que tengan algo importante que comunicar sobre sus vidas o sus carreras, lo harán a través de sus redes sociales. Todas las demás cuentas no se las crean, pidieron.